Muy pocos pilotos han logrado tanto como Max Verstappen a la edad de 25 años. Es difícil de creer que la temporada de 2023 será su novena temporada en la F1, y ya tiene dos campeonatos mundiales a su nombre. El contrato actual de Verstappen con Red Bull dura hasta el final de la temporada de 2028 cuando tendrá 31 años. El holandés ha insistido a menudo en el hecho de que no quiere correr en la F1 tanto tiempo como Sebastián Betel o Lewis Hamilton y siente que 31 años será una buena edad para terminar su carrera. En una entrevista con CNN, el dos veces campeón mundial descartó la posibilidad de que se convierta en un director de equipo en el futuro. Los pilotos de F1 a menudo regresan al deporte a nivel de gestión después de retirarse de sus carreras en la pista. Cuando Betel anunció su retiro al final de la temporada 2022, varios pilotos de F1 en la parrilla sintieron que algún día regresará a la F1, tal vez como director de equipo. Su ex jefe de Toro Rosso, Franz Tost, estuvo de acuerdo con esta predicción y lo calificó como una buena opción para Red Bull. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Verstappen. Sin embargo, mencionó que no quiere convertirse en un jefe de equipo como Christian Horner, particularmente en la Fórmula 1. Durante la entrevista, habló sobre su gran afición a otras formas de carreras, y eso es algo que quiere explorar después de dejar la F1. Por otro lado, reconoce la importancia de pasar tiempo con la familia y los amigos. Por lo tanto, no quiere seguir compitiendo a una edad relativamente avanzada y quiere usar ese tiempo para pasar más tiempo con las personas que ama.